¡Ey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en Gears Over 3. Estamos en una partida con suscriptores que hicimos en el último Open Lobby y esta vez fue una partida bastante troll. Solo podíamos matarnos con la carga retro del Retro Lancer y con granadas incendiarias que habían por todo el mapa. Y al final quise hacer algo divertido pero por algunas razones no salió. Bueno, ya lo veréis, no quiero meteros spoilers. Pero la partida fue muy divertida, de hecho este tipo de partidas son para mí las más divertidas y con las que mejor nos lo pasamos. Y nada chicos, quería compartirla con todos vosotros, con la gente que no pudisteis estar ahí en ese Open Lobby o con la gente que le gusta divertirse con mis vídeos, ya lo sabéis. Y nada chicos, ahí os la dejo. ¡Un saludo! ¡Allá vamos! ¡Venga todos con el Retro! ¡Cuidado con el Fuego! ¡Cuidado con el Fuego amigo! Hay eco, no sé de quién. ¡De qué, de qué, de qué! ¡De qué, de qué, de qué! ¡De qué, de qué, de qué! ¡De qué, de qué, de qué, de qué, de qué! ¡De qué, de qué, de qué, de qué! ¡Te cuyos nieto! ¡Ah, nos matamos de eso! ¡Bueno! ¡Tengo incendiaria! ¡Cuidado que voy! ¡Cuidado que voy! ¡No disparéis! ¡Lol! ¡No me jodas, tío! ¡Que mato a tu Cristo ahí, hasta los míos! ¡Venga! ¡Fiesta! Guayatela Guayatela Granadas coger coger granadas Madre mía esto que es esto que es esto que es Muerte Toma Te pillé No Muere Que bien se me da el guarreo Que bien se me da Que? Puedo dar cachazo Que? Puedo dar cachazo? Si si cachetazos tambien Que sale que sale que sale Dejarlo salir Cuidado que quemo Cuidado que quemo Mira 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 Que voy A No socorro Alla voy Ah que ha pasado ahi Lol que me quemo viva Que voy que voy que voy Toma No Lol lol Dejame mirra mirra yo soy tu amiga Ah gracias gracias Buen equipo buen equipo Alla voy Lo siento mirra No me peguéis No me peguéis Tenis mucho lag Suele pasar Ostia acabo de ver Madre mía Una incendiaria volando por mi cabeza Hola Hola A ver Que no incendiaria Hay un poco de eco Si si que hay un poco No lo noto mucho Socorro Dios me he tirado uno de mi equipo ¿Quién asi? Ahi ahi ese cachetazo ahi Saca tu el fua Fua Si asi Que ridiculo Me encanta Jajaja Buenisimo Que voy que voy que voy ¿Donde estaiiiis? Neidy me la quitas Este ratitas Ah que hay Ay me la quitas Neidy me la quitas Me la quitas Me la penal Eh ¿Donde estais? Estais escondiditos eh Estan escondiditos Voy a por ellos Mira 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 Aquí hay uno Cachetazo Emanuele ¿Que te ha pasado? No es que me muero de la risa Que no puedo Ay que grande Si si Que bueno Venga que quedan dos Vamos a por ellos No dejéis que nos ganen eh Que nos remonten No no Uy Ostia cuidado Uy perdona Perdóname Ha sido sin querer No quería Ah te cogí monster Jiji A ver quien falta ¿Donde esta el que falta? Que tiene incendiarias Es mirra Mmm Voy a por ti mirra Uh cuidado que es ahí arriba Cuidado cuidado que se hace la clutch aquí con las granadas Y con Y con el retro eh Ya veras Voy a por ti Onyx eres tu el que quedas ahí verdad Ajá Ajá pues Ajá pues Ah mira planta una granada eso no vale eh Cuidado que os quemáis Mira mira yo las tiro ahí a saco Que te mata Buenisima Bueno he tenido que sacrificar a uno de mi equipo pero Pero bueno Lo siento quien se ha sacrific... A quien he sacrificado No podemos parar hasta que todo Quien ha sido Oh lo siento Ha sido por una buena causa eh Lo único que he matado son los de mi equipo Jajajaja Buenisimo Que voy Al ataque Al ataque Eh voy a coger Me gusta mucho quemar Uy 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 Que voy que voy que voy que voy Ah Te has quemado Jajaja Que bueno A ver quien esta aquí escondido que he visto yo Ay Que te pinchas Toma Soy super pro eh Oye esto hoy Estoy on fire Pero con la retro Con la mancopeta Con todo Menos con la nasser Con todo Allá vamos No que no me hace la carga No Se vengo Se vengo de mi La mirra Oye pero me bailan todos Pero esto que es Hay morena aquí o que Que no me he fijado si era morena Hombre yo soy morena eh Osea que Ay que me quema Ay que lo veo que me quiere quemar No No Ah no me quemo al final Mardito Mardito Voy a por ti Ha sido Ha sido Onyx Voy a por ti Tío por ahí sube alguien Tengo de ver a alguien ¿Dónde esta? Ah Lol Que voy que voy que voy Ah que no va Pero por que no va la carga tío Dios que me matan desde mi equipo No Muere Mirra No Lol No Ah Gracias Emanuel De nada ladybord Te vengaste de mi Así me gusta Si claro claro Atentión Const Ovalle Huy 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 huu huuuuuu huy huu uu huy huuuu huy huay huy 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 huu huhh huy No Pero por que no me va el boton de la de la carga Que pasa que 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 pasa que no va No cae Gracias, gracias ¡No! Mirra Viene todo loca la mirra ¡Lol, perdona! ¡No, perdona! Dios, que os ponéis delante Espera, que voy, que voy, que voy ¡No! ¡Lo siento! Oh, partir, lo siento Lo siento muchísimo ¡Mirra, mirra, mirra! ¡No! ¡Dios mío! No sé dónde meterme Dejadme en paz ¡Lol, dejadme en paz! ¡Ah, pero esto qué es! ¡Me quieren hacer bullying! ¡Muere! No pillo a nadie ¡No! ¡Mirra, tío, mirra! ¡Déjame ya! Que aquí... ¡Lol, me coge la otra mirra, tío! Pero... ¿Esto qué es? Esto es bullying, eh Esto no puede ser Pero no os matéis entre vosotros ¡A la toma, patadón! Buenísima En esta sí que vamos súper igualados, eh ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Van a poder encampear! ¿No campeéis? No, no No, seis campers ¡Peruzos! ¡Oh, adiós! ¡No! ¡Adiós! A ver, tengo... Tengo que pillar granadas Si no... ¿Hay uno dónde? Esto pa' mí, esto pa' mí Ya verás qué ríos ¡No! ¡Mirra, mirra, mirra! ¡Ay, la mirra! ¡Uff! Dios, ¿qué es ese ruido? Dos, cuatro Estamos muy igualados ¡Oh! Hay uno arriba Lo veo desde aquí ¡Competitivo! Súper competitivo Súper competitivo ¡Cuidado que hay uno ahí! ¡Lol, que salen! ¡Que salen! ¡Ah! ¡Mirra! ¡Lol, que no puedo quemarla! ¡Uno, tres, por mirra! ¡Ah, mirra! Mirra, ven aquí Ven aquí ¡No, no, 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 no! Dios, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Tengo miedo ¡Mirra! ¡Deja de correr! ¡Mardita! ¡Mírala! ¿Cómo corre? ¡Lol, no puedo! No puedo, no puedo ¡Eh! ¿Pero qué hacéis disparando? Seis tramposillos ¡Oh! ¡No! Me mato ¡No disparéis! Tramposetes ¡Vamos! ¡Ese cachetazo ahí! ¡Muy buena, Emanuel! ¡Buenísima! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Esta es fatal ahí! ¡Saldé ahí! ¡Vamos! ¡Que no puedes! ¡Oh! Estaba muy complicado Estaba muy complicado No, no pasa nada Tenemos otra ¡Pero ese es el beneficio Que debemos pagar por la supermercada! ¡Ah, voy hasta arriba! ¡Cuidao! ¡Lol! ¡De acuerdo! ¡Acabemos con él! ¡Por la red! ¡Peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Por la morena! ¡A ver! ¡Por la morena! ¡Yo no veo a nadie! ¡¿Esto qué es?! ¡Aquí me ves! 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 ¿Dónde estáis? Que no os veo ¡¿Qué te doy?! ¡Ah, no! ¡Lol! ¡Adiós! ¡No! ¡Ole! ¡Socorro! 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 ¡No, tío! ¡Que vienen todos a por mí! ¡Esto qué es, tío! ¡Ciberbullying! ¡Socorro! ¡Oh! ¡No! ¡Hasta la ladies! ¡Oh! ¡Dos seguidos! ¡Hasta la ladies! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Hala! ¡Ah, no! ¡Aja! ¡Me vengué! ¡Me vengué! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que hay una mierda detrás! ¡Fuera! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! 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 ¡He pasado por el medio, tío! ¡Qué... ¡Qué grande, tío! ¡Qué toreo más bueno! ¡Hasta, perfectivamente había salado a empalado! ¿En serio? ¿Ha salido empalado? ¡Qué onda! ¡Me pegó a mi equipo! ¡Se me paró hasta aquí toda la patralla y eso ya salíste corriendo! ¡Qué fuerte! Pues yo he visto como que... ¡Lol! 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 ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡Se ha suicidado para matarme! ¡Qué fuerte! ¡Esto sigue súper igualado, eh! ¡No! 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 ¡Déjame, déjame, déjame en paz! ¡Muere! ¡No! ¡¿Qué haces disparando?! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué es esto?! ¡Mónster! ¡Ramposete! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lol! ¡No! ¡Me pilló! ¡Me pilló! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡La que se ha liado ahí! ¡La que se ha liado ahí! ¡Oy! ¡Oy! ¡Que me quemo! ¡Oy! ¡No! ¡Por ahí no puedo pasar! ¡Ole! 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 ¡Ah! ¡Muere! ¡No me quemes! ¡Que me quema! ¡Socorro! 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 ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Pilar! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Pero que no me dispare! ¡Pero bueno! ¡Pero que es esto! ¡Pero que es esto! ¡Pero que es esto! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡Que tramposos! ¡Que tramposetes! ¡Te deje vivir! ¡Te deje vivir! ¡Si! ¡Pero normal! ¡Pero que si no! ¡Perdón! 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 ¡Ya voy! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Buenísima! ¡Buenísima esa, tío! ¡Hemos muerto los dos! ¡Ja ja ja! ¡Madre mía! ¡Pero nos hemos desmayado, tío! ¡Ni siquiera nos hemos empalado! ¡Ha sido muy raro! ¡Madre mía! ¡Qué igualado está esto! ¡Eh, chicos! ¡No hagáis nada! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Vamos a hacer una cosa muy divertida! ¡Vamos a ponernos! ¡A ver! ¡A ver! ¡No os matéis! 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 ¡No! ¡Pero por qué no me hacéis caso! ¡No entiendo nada! ¡Ya no podemos hacer la cosa divertida! ¡No os matéis! ¡No os matéis! ¡Yo me sacrifico si quieren! ¡No! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Ay! ¡Lol! ¡Me mata! ¡Este! ¡Este! ¡Este es el que no me ha hecho caso! ¡Ahora ya no podemos tener final épico! ¡Me hago la leche! Pues quería ponernos los tres y tres en un lado y en otro y empalarnos cada uno con una pareja y así nos moríamos todos a la vez, o no, no sé, pero hubiera estado muy guay, pero bueno, otro día será.